No se conocían Lucas Díaz y Damián Stefanini, pero hoy tienen en común el hecho de estar desaparecidos. Sus familias se juntaron para pedir, nada más y nada menos, que la aparición de estos dos hombres se juntara en una movilización que está cubriendo nuestro compañero Agustín Millicó. Hola Agustín. Hola Romina, está hablando Antonella, que es la esposa de Damián Stefanini. La escuchamos. No hay acceso a los expedientes todavía, así que eso está totalmente hermético en la fiscalía. La pregunta es a la hermana, bueno, ustedes están acompañados hasta por Red Solidaria, hay un teléfono para que aporten datos, hay gente que ha llamado, ha mostrado la disposición. Ahí está el teléfono en la remera de Damián, lo mismo que Antonella, no tenemos ningún dato certero, no sabemos qué pasó con Lucas, ya estamos desesperados, son 18 días. Por favor, a la gente, a alguien que sepa algo, que pueda acompañarnos a nosotros y ayudarnos, tanto a Damián como a Lucas, por favor, que llamen a Red Solidaria, que llamen al 0800 que está publicado en todas las redes sociales. ¿En su caso no tuvieron ningún llamado, ningún testigo que haya visto en los momentos previos a la desaparición? No, tampoco. Tampoco. No hay nadie que nos haya dado un dato certero, tampoco. Tal vez prematuro e imprudente preguntarlo, pero uno lo tiene que hacer. ¿Ustedes sacan conclusiones? ¿Tienen sospechas que pudo haber pasado? No, está trabajando ahora, está trabajando la fiscalía y nuestro abogado está yendo todos los días a la fiscalía. ¿La principal hipótesis? No, no hay hipótesis concreta tampoco, porque no tenemos datos certeros. Antonella, Damián es un hombre fuerte, puede estar soportando esto si está siendo retenido. Él va a soportar todo por su familia, todo lo va a hacer, así como nosotros estamos soportando estos días espantosos. Él es fuerte y va a salir adelante y lo vamos a abrazar otra vez de nuevo. Antonella, nadie le hizo una consulta que a veces es duro preguntar, pero tu hermano, tu marido, ¿tenían enemigos? No, no. No, 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 la verdad es que no. En el caso de Damián, Antonella, si tenía alguna deuda, que ustedes tengan conocimiento. No, no, yo no sé dónde sacan esa información, pero realmente no, no. No, pero además lo que podemos decir, ir agradeciéndoles que estén acá, que justamente nosotros en este momento 380 familias están buscando a sus seres queridos y por eso ellos se conocieron en el dolor y representa un poco lo que queremos decir, lo que quieren decir es que nos pasa cualquiera, que además, que lo venimos diciendo muy bien, se han portado todos con nosotros, los medios, muy bien se han portado con ellos, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Gobierno Local, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos, la Policía, la Fiscalía, pero en lo concreto no están y aquí podemos ver que nos interesa mucho decirlo, que cualquier familia, cualquier familia, siempre hay razones, siempre hay algo puede pensar uno, sin embargo aquí hay dos familias que se encontraron al dolor y que dónde están sus seres queridos no sabemos y si me tiento saber y pensar que alguien que nos está viendo sabe y necesitamos desesperadamente eso, seguimos los próximos dos días intensamente en las redes sociales, buscamos a Lucas, buscamos a Damián. Juan, de tu experiencia, recién contabas que apareció alguien después de 12 años, o sea, sos un hombre de mucha esperanza, por eso llegaste a donde llegaste, ¿qué le podés transmitir a ellas dos? Más del 80% de estas situaciones se resuelven y se resuelven bien, eso es verdad, y hace un mes encontramos un argentino en el exterior después de 12 años, lo que nos hace pensar que buscar, buscar, estar, 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 pero estar, y es muy importante el abrazo de la comunidad, ellos somos nosotros, somos una comunidad, el dolor no es ajeno, yo francamente nos conocemos ahora, no nos conocíamos, pero es muy importante que la comunidad argentina nos sintamos como unidad, y por otro lado, ellos no tienen ningún enojo, ¿no? Es una particularidad, no hay nada en contra de nada, estamos a favor, pero lo concreto es Lucas con sus 22 años no está en casa, y Damián con su beba, su mujer, sus 45 años, Lucas con sus dos hermanos, sus tres hermanos, no está en casa, y eso es lo que nos angustia, por eso la importancia de hacer esto para que estén ustedes, y agradecerles que estén acá, alguien sabe, alguien de ustedes que nos está mirando y escuchando sabe... Juan, desde tu experiencia, ¿existe la posibilidad de sensibilizar a quien pueda estar reteniendo a estas personas? Sí, no quiero decir que estoy esperando que se quiebre, porque me quiebro yo, pero estamos esperando que alguien se quiebre y diga algo, sí. ¿Qué le dirían ustedes los familiares a esa persona si sabe algo? Que solo queremos tenerlos, nada más, no queremos, solamente queremos a Damián y a Lucas, nada más, yo les pido permiso que mi hija discurre. Bueno, ahí estaban escuchando, Romina, las palabras de los familiares, de los cuales hoy se han reunido en esta marcha, movilización que hicieron acá en el barrio de Vicente López. Estuvieron ellos acá en esta movilización y marcha junto a Juan Car de Red Solidaria, Lucas Díaz, de 22 años, desaparecido, junto también a Damián Estefanini, que se conocieron acá, como decía Juan Car en unos instantes, y esta búsqueda desesperada de ellos y esta movilización y esta marcha por el pedido de aparición, tanto de Lucas Díaz como de Damián Estefanini, los hermanos, los familiares de Lucas haciendo este pedido desesperado, como también la esposa junto a su hija y sus familiares por Damián Estefanini, que ya llevan varios días desaparecidos. Y es el pedido hoy en esta movilización y marcha acá en Vicente López. Me pareció muy importante ver la declaración de Juan Car en el sentido de que están esperando que alguien se quiebre. Evidentemente las familias saben más que nosotros, pero hay algún tipo de esperanza. Juan Car no va a decir livianamente que están esperando que alguien se quiebre si no tiene algún dato. Así que en buena hora que a lo mejor alguno de estos casos, esperemos que los dos se pueda resolver positivamente. Sí, es así. Juan decía que el 80% de los casos se resuelve positivamente. Inclusive encontrar una persona desaparecida hace 12 años, que estaba desaparecida, lo encontraron ahora. Así que bueno, las esperanzas están, Romina. Muchas gracias, Eber. Eberi Bañez, trabajando en vivo.